Hola, ¿cómo están amigos de Erizo en México? En esta ocasión vamos a hacer algo muy diferente y voy a contarles una fábula del erizo. Así que, acompáñenme al siguiente tema. En un video pasado estuvimos platicando de un cuento llamado El erizo y el globo. Y ahora me gustaría contarles una fábula del erizo cuando estaba en sus épocas de frío. Y si gustan, vamos a acompañarlo con una tacita de café, un té o su bebida favorita. Así que, vamos con la fábula. La fábula del erizo. Durante la edad de hielo, muchos animales murieron a causa del frío. En esa época, ya existían los seribebes. Los erizos, dándose cuenta de la situación, decidieron unirse en grupos de muchos erizos. De esta manera, se abrigarían y protegerían entre sí del frío. Pero las espinas de cada uno herían a los compañeros más cercanos, los que justo les ofrecían más calor. Por lo tanto, decidieron alejarse uno de los otros y empezaron a morir congelados, poco a poco. Así que tuvieron que hacer una elección. O aceptaban las espinas de sus compañeros y el dolor, o desaparecerían de la tierra. Con sabiduría, decidieron volver a estar juntos, a pesar de todo. De esa forma, aprendieron a convivir con las pequeñas heridas que la relación de otro erizo muy cercano podría ocasionar, ya que lo más importante es el calor del otro. A pesar de lo malo que les podría atraer, lo bueno era mucho mejor. De esa forma, pudieron sobrevivir. ¿Qué les pareció la fábula? A mí me parece que nos da un montón de aprendizajes. Y la verdad es que cuando estamos entre grupos, ya sea familia, trabajo, amigos, incluso en una relación, siempre roces con otra persona que hacen que saque tus espinas. Y esto puede lastimar a las demás personas sin darnos cuenta. Y terminamos aislándonos, dejándonos un poco de lado y sobre todo con el tema de la cuarentena. En muchas ocasiones nos alejamos y no siempre la mejor solución. Y creo que en analogía, todo el mundo tenemos espinas, así como los seribebés. Y las mostramos a los demás y los demás no las muestran a nosotros. Siempre el convivir con personas va a ser complicado. Cada una de esas espinas o púas son un reflejo de nuestra inseguridad, de nuestro enojo, la ira, de un montón de emociones que mostramos al mundo. ¿Y qué elegimos? ¿Dañarnos o aislarnos de los demás? La verdad es que no es tan malo como parece. Al final, tú eliges la consecuencia. Tú eliges dañarte un poco con las espinas de los demás que a veces lo hacen sin darse cuenta o también sin ninguna intención o estar en soledad. Que eso a la larga te podría dañar un poco más. Tú al final tienes la decisión. Y al final, esta fábula nos deja una moraleja muy interesante. Y es que las personas no vamos a encajar como piezas de rompecabezas con todos los demás. Va a haber algunas espinas o púas que hagan que nos cause un poquito de conflicto estar juntos. Pero al final, admirar a la persona y aceptarla incluso con sus debilidades es parte de vivir en sociedad. Es parte de vivir en familia, en trabajo y también de tener una buena relación. En Erisú, México, buscamos tener una gran comunidad que sientan el apoyo de nosotros y por ello estamos haciendo esta pequeña reflexión. Así que vámonos a la sección de las preguntas. A continuación, vamos a contestar algunas preguntas que ustedes nos hicieron favor de dejar en la parte de los comentarios en algunos videos. Si te gustaría que respondamos la tuya, por favor, paso número uno, suscríbete al canal. Pasa número dos, comenta y déjanos tu pregunta. Así que, échenlas. Fíjate que eso también me pasó a mí cuando estaba un poco más pequeño y justo ya hicimos un video. De hecho, les propusimos que podríamos hacer un video con una mini presentación si ustedes lo pedían. Así que, te recomiendo que nos visites en el canal para que puedas enseñárselo a tu mami. Bueno, primero que nada, felicidades y darle un agradecimiento a tu pareja. Por el tema de las pulgas, te recomendamos un desparastante externo. No necesariamente son pulgas porque los cerizos tienen otro tipo de parásitos externos. Te recomendamos un spray que se llama Spray Forte y lo puedes encontrar en nuestra tienda en línea. Lo enviamos directamente a tu domicilio. Además, te brindamos asesoría de cómo utilizarlo. El baño de avena se realiza durante el baño normal con agua y con jabón de nuestro bebé. Así que, en promedio, dos veces al año. No te preocupes. Entiendo completamente tu miedo. Además, te quiero invitar a nuestra página de Instagram en la cual reposteamos a todas las personas que ya han comprado con nosotros para que puedas tener la confianza. Además, tenemos una página en Facebook, un grupo más bien, que se llama Comunidad Erizo México. Hay más de 8 mil miembros que han comprado los Eribez con nosotros y que ya lo tienen. Así que, también puedes pedir recomendaciones. Tenemos una página web y, como sabes, tenemos ya 8 años con esto. Así que, te damos la confianza de que va a ser una compra completamente segura. Ok. Bueno, son dos respuestas que te voy a dar. Voy a dividirlo en dos. La primera, generalmente, cuando llega tu Ericito, pasa por un proceso de adaptación en el cual no come mucho debido a que todavía todo es nuevo para él. También recuerda que ellos no comen en el día, sino comen en la noche. Así que, está alerta. Cualquier cosa, te recomendamos también visitar al veterinario y, para comenzar a agarrarlo, hay dos técnicas principales. La primera es levantarlo haciendo como un pisito y la segunda, la mano tipo de garra levantapeluchas. Tenemos ya un video en el cual te enseñamos estas dos técnicas, así que, te recomendamos que también vayas a verlo. Y listo. Ahora vamos con la sección de los saludos. Ahora, quiero mandarle un caluroso saludo a ti que estás viendo este video, a ti que te acaba de suscribir justo en este momento, pero también para María José Plata, un saludo María. También para Penélope Márquez, un saludo Penélope y también para el gran unicornio Ruiz Dibuja. Un saludo a los tres chicos, nos encanta que vean nuestros videos y además, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestra cuenta de Pinterest. En esta cuenta tenemos algunos fondos de pantalla, tenemos dibujitos para que descarguen y posteriormente colorir. Estoy seguro que les va a encantar. Búsquenos como Elicio México. Si quieren enlace también se los podemos dejar en la parte de los comentarios. Mi nombre es Alex Serrano, esta es una taza de erizito y nos vemos en el siguiente Erizotip. Erizotipo. 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 Erizotipo.